Yo hay dos momentos en los que dije, ostras, aquí la película ya tiene corazón, ya late, ya tiene vida propia. Uno es la conversación que ellos tienen cuando llegan a San Marco y hay una poca gente tomando algo, están solos, está vacía prácticamente en esa decadencia de cuatro personas que han salido a festejar después de la guerra y él le dice, tiene una conversación muy existencialista, y él le dice, los hombres no pueden vivir para siempre. Y ella le dice, ¿por qué no? La manera en que ella dice, ¿por qué no? Cuando lo rodamos y yo rodeé a Matilda ese plano, yo dije, el sentido de la película es este, ¿por qué no? Y luego hubo otro momento que es el final, cuando rodamos en ese lagún con los patos, que también fue muy esencial.